Música 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 Hey Muy buenas a todos amigos de youtube Les hablo Llamonolconense como pueden ver No estamos solitos, hoy nos encontramos en un servidor Hay bastante gente Estoy aqui con un suscriptor Yo le digo Vini Vini saluda Estoy con Vini Y estamos en camino a encontrarnos Con un amigo argentino Eh, ahi dice hola Eh Porque vamos a Vamos a Vamos a ver si podemos Madre mia Quedar con un amigo Eh, argentino Se llama pene sensual algo Si un nombre un poco raro pero el se lo quiso poner Asi que bueno Vamos a ver si nos encontramos Estamos en un servidor de niños rata Eh Niños rata brasileños Por eso es que el chat parece que están hablando en En otro idioma raro pero No hay nada, vamos a Vamos a la ciudad A ver que hay Disculpen, estaba hablando con el amigo Ah, ah, uff, uff, uff Siempre me caigo Pero esta vez lo pude aguantar Asi que estamos bien Tengo 40 de vida porque Llegando aca Me mate Ah, maldicion Nooo Otra con piernas rotas Lol A coger esta arma para mi amigo cuando venga A coger esta arma para mi amigo cuando venga Vamonos Vamos a la ciudad Bueno vamos a ver que encontramos Uff De hecho Desde que empezamos a jugar aqui nos han hecho un Madre mia Un rush Nos han atacado todos Entre comentarios Entre... Insulto Y todo eso Buah Nos han cosido Pero bueno Ya estamos aqui Y... Vamos a cazar brasileños Vamos a ver que se nos da Quizás hay un par de cortes Uhhh, hay alguien allá arriba ¿no? Nah, eso lo da Por que hay tanto lag de repente que hay aqui dios mio me bajo esto a 5 fps madre mia pero que pasa este es quien? mi amigo no? si este es mi amigo que me esta uff de repente le ha dado un lagazo a esto bueno yo no se voy a verificar los demas edificios a ver si encontramos a alguien mmm esto se pone interesante verifico ese edificio voy al proximo estoy hablando con el en el chat y eso madre mia pero que bajon de fps a ver si encuentro algo quizas un arma ok mierda escucharon un zombie alguien? wow me mata bien 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 vamos para arriba no sabe donde esta la base militar vini a la base militar vini moriste? te dispararon mataron a alguien alguien lo mato y escucho como unos disparos asi que vamos a robarnos este vehiculo y vamonos y vamonos de aqui ju 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 amigo el pene sensual lo mato mmm interesante me voy de aqui de este pueblo vamos a ver donde estamos bien vamos a seguirlo ay no 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 vamos a ir a la base militar porque hay un brasileño allá y me lo quiero encontrar y me lo quiero encontrar cierto es? si si vamonos de aqui yo creo que nos da tiempo esos mensajes son que estoy hablando con vini asi que me disculpan donde esta la base militar? alto 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 base militar por aca bien aso hay... hay brasileños por ahi asi quee... un poquito de limpieza por aqui, no veo nada si ya lo se Vini, ya te contesto ahora aqui no se puede conducir esto lo vi, lo vi, lo vieron? vamos para allá este no me ha visto maldita sea enserio muero me tenia hay gente en la en la base militar me mori vamos a ver donde estoy vamos a ponerle otra vez que estoy allí mismo pero sigo allí madre mía con espacio y todo madre mía que se me salio un espacio de la nada asi que no importa pero no importa madre mía starbound si no me equivoco esta en aquella torre campeando base militar quizás esto nos ayude un poquito no hay nada mas si tuviese un arma uff esto seria madre mía esto si que seria divertido si tuviese un arma esto seria muy divertido no puedo creer no puedo creer que siga allí arriba de verdad no yo creo que ya se fue me mato el zombie asi que mis cosas mis cosas no estan aqui asi que ya se tuvo que haber ido vamos a verificar por si acaso es que me puse nervioso aqui pero no creo que esta aqui nada ya se llevo todo lo que habia y se fue ah que mierda deja buscar por aqui y te aviso bueno pues vamos a ver un poquito mas por aqui si no corto y cuando encuentre acción ira para alla pero vamos que en lo que yo llegue aqui ya debe haber buscado todo esto ya se debe haber ido espero yo al menos tienes un poco de retraso amigo hay alguien mas en la base militar muy bien vamos a hacer asesinato el no es sub vamos a preguntarle si no es sub lo matamos eres sub eres sub eres sub eres sub vamos a huir como dos ratitas hola hola eres sub eres sub o solamente me conoces de aqui vamos a hablar con el vamos a hablar con el un poquito a ver que dice estoy grabando para youtube saluda vamos a vamos a vamos a la carcel vamos a la carcel vamos para alla la carcel esta directo para alla rapido 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 vamonos de aqui no 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 mierda ya me dieron un por todos los lados como hay lag un poco en el servidor pues entonces va fatal esto uuuh espero que tenga gasolina tiene gasolina vamonos vamos a ir virando no vira 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 ahhh maldicion muerte en reversa muerte en reversa viste la carcel vamos a alberton y de alberton tiramos voy a la carcel a por vini vamos para la carcel pam 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 Vamos, hasta luego amigos, adiós, cuídate amigo, te extrañare, te extrañare, vamos a abrazarlo, no, abrazarlo no se puede, vamos a, adiós, adiós, vamos a buscar a Vini, voy por ti Vini, si, el server va a hacer restart, no, 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 Vini, atemais, ah, bueno, el server va a hacer un restart, asi que, si hace restart, dejare de grabar, pero, seras, en montage, pero si le dije que me esperaran y ahora, ah, nada, ni modo, otro que esta sin gasolina, bueno, vamos a dejar un poquito de la exploracion por aqui, vamos a ver si encontramos a Christopher, y le vamos a dar pal pelo, para, aunque sea, llevarnos una muerte, eh, alguien esta por aqui, necesito un arma, no tengo, necesito un arma, tengo, creo que tengo gasolina, si puedes dame, voy buscando la gasolina, no le vamos a dar ninguna gasolina, solo lo voy a matar, jajajaja, jajajaja, que tonto soy, madre mia, vamos a decirle que se despida, que se acaba el video, se acaba el video, esto es un buen vehiculo, me gusta mucho, eh, pero nada amigos, voy a irme despirando, despidiendo, voy a irme despidiendo, porque el video, eh, ya saben que, que mi computadora no acepta videos muy largos, se paraliza y no me lo renderiza, me sale corrupto, asi que, voy a ir terminando el video, espero que les haya gustado esta pequeña exploracion, ya para el proximo, pues, solicitaré a dos o tres a ustedes, eh, eh, solicitaré a algunos de ustedes en el grupo de OnTurnLatino, para que se unan a mi, y grabaremos, pero usando Skype, eso puede ser mucho mas divertido, asi que nada amigos, hasta el proximo video, adios. Gracias. Gracias. Gracias.